La he estado observando. ¿Y usted a mí? Mi querida señorita Everdeen. No cometa ningún error. El juego está llegando a su fin. Por primera vez en la historia, trece distritos van a luchar juntos. Nuestro futuro empezará mañana al amanecer, cuando marchemos hacia el Capitolio. Para frenar nuestro avance, el presidente es non construye un campo de minas lleno de trampas. Los sádicos inventos de los vigilantes pretenden hacer de nuestras muertes un deporte. Damas y caballeros, bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. Hay una oportunidad. Pues habrá que aprovecharla. Nada bueno está a salvo mientras él esté vivo. Snow tiene que pagar por lo que ha hecho. Nuestras vidas nunca han sido nuestras. Han pertenecido a Snow, igual que nuestras muertes. Pero si le matas, Katniss... Si acabas con esto... Estas muertes... No habrán sido en vano. Esta noche... Apuntad vuestras armas... Al Capitolio. Apuntad vuestras armas... Ajas, no. Nada bueno es. Adiós a la tarde. Gracias por ver el video.